Ayer se amaba en línea, me dejó el segundo, y con la vaca llana yo le dije por la gente, 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 aunque ya casi me diga, el hijo de los cabos, yo le dije que tenía una gorra de go, por la gente, 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 ese padre un grito rico, ese chico bastante rico, en el paquete hasta plantación, me dejó el tema, 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 me dejó el Gracias.